¡Qué lindo! En estos 12 años siempre he escuchado la misma pregunta. Y a lo largo de toda mi carrera, Chabuquita, ¿alguna vez se te ha roto un taco? La verdad, la verdad, nunca. Y les voy a contar mi secreto. Yo tengo una barra de fierro en cada uno de mis tacos. Y son tan duraderos, son los verdaderos, lo que el Perú conoce. Son Cider Perú, los fierros de la resistencia. Cider Perú hoy está en el reventonazo y le quiero dar la bienvenida. No solo por hoy, sino porque por más de 60 años acompaña a los peruanos. Usted, señor ceñito, que ha resistido todo para mantener a su familia, se merece una casa igual de resistente en el tiempo. Por eso construya con los fierros de la resistencia, de Cider Perú. Porque usted sabe que cuando los hijos crecen, la familia crece. Nuestra casita de un piso debe ya estar preparada para el segundo, para el tercero, para seguir creciendo. ¿Y quién nos ayuda? Los fierros de Cider Perú. Fierros de la resistencia de Cider Perú, tan resistentes como tus ganas de seguir creciendo. Síguelo en Facebook, YouTube, como Cider Perú. Y a mí me ha encantado esa campaña que tienen de los fierros de la resistencia. Vamos a mirarle. Gracias, Cider Perú, por estar en el reventonazo. ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!